Buenas gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando un muy buen día. El día de hoy les traigo por tercera vez consecutiva se convirtió en una de las series más geniales del canal. El diario popular que trae dos planchas de figuritas. Tengo una queja respecto a esto, pero primero vamos a decir las malas noticias que son que esta es la última vez que el diario popular trae figuritas. Todo comienzo tiene un final. Pero bueno, ya viendo las figuritas lamentablemente me tocaron dos iguales. Maldita sea. La última vez que salen me tocan dos planchas totalmente iguales. Vemos que traen a Boualen Kouki de Qatar. Aldo Corso de Perú. Tenemos a Ibarra de Ecuador. Y a Chumacero de Bolivia. Lamentablemente tenemos dos planchas. Recordemos que el diario está a un precio de 30 pesos por lo que te sale más barato comprar así si no te salen repetidas, obviamente que comprar un sobre de figuritas. Traten de pedirle al vendedor o traten de mirar las figuritas antes de comprarlo. Porque no sé. Voy a tener que cambiar estas figuritas y no tengo muchas ganas de hacerlo, la verdad. Pero bueno, voy a tratar de mostrarles si todos los diarios traen las mismas figuritas. No creo porque sería medio una estafa, pero qué sé yo. Vamos a mirar así. Espero que les haya gustado este pequeño video. Si es así, denle like, comenten, compartan y suscríbanse para más videos así. Nos vemos en la próxima. Adiós.